Bueno, hoy vamos a empezar con un nuevo video Estoy haciendo, vamos a hacer como unos encoders Para unos motores Los que no saben, los encoders son utilizados en esta clase de motores Bueno, para medir más que todo las rotaciones O cuanto se desplaza una rueda Es algo muy interesante Son trabajos donde la gente investiga Más que todo en robótica Si ustedes ven algunas imágenes de como está quedando el mío Eso es una baquelita donde voy a montar los dos motores Ahí se ven los dos encoders Esos encoders me los prestó un amigo Están fabricados yo creo que con algún tipo de máquina láser Y este es el circuito más que todo que voy a utilizar Es un circuito extremadamente sencillo Y acá ya voy a mostrar un video más que todo Cómo es el funcionamiento Este es el sensor de ranura Que es en realidad dos sensores infrarrojos Infrarrojos, un emisor y un receptor Lo único que hice fue esa conexión del circuito Y entonces cuando los dos sensores están sin ninguna alteración Si no hay nada que los cubra Entonces se tiene una tensión de 487 Prácticamente un 1 Y ahí estoy cubriendo los sensores Quiere decir que se está obstaculizando el paso Y se tiene 89 milivoltios Entonces eso quiere decir casi un 0 Y es algo muy sencillo Es algo que en lo cual ya he estado Ya he estado haciendo algunas cosas Más adelante muestro Cómo está quedando el proyecto terminado Hasta luego